Good morning, happy Saturday Estoy aquí, voy a editar el vlog de ayer Entonces este, ya John John está paseando a Roquito Que lo bañó y todo eso Porque estaba, todavía tenía La pestecita De cuando fuimos a Las Vegas Entonces John lo bañó Y yo voy aquí ahora a editar El vlog de ayer Estábamos viendo un video tan gracioso Aquí en Youtube Bueno, si es de Youtube, pero lo vimos en Lo vimos en Facebook Que Un tipo parece que le entró a un chat Y le decía a la gente Parece que le decía a los hombres Se hacía pasar por una mujer, ¿verdad? Entonces le decía, parece que le decía Vamos a ponerle webcam o algo así Y salía Bien loco con la canción de esta Que dice, so call me maybe Con esa canción Entonces, pero bailando y en un bikini Como si fuera una mujer La cosa más graciosa del mundo Y estoy tratando de buscarlo ahora Para enseñárselo Hace un pedacito Y no lo encuentro Pero súper gracioso Súper gracioso Y cogía de bobo a hombres y a mujeres Y había gente como que Tú te dabas cuenta Cuando los hombres estaban buscando Webcamper o por otra cosa Entonces había unos Entonces esos se enfonaban Pero había unos que lo cogían a relajo También Y se ponían a cantar Y qué sé yo Pero súper cómico John y yo nos estábamos muriendo De la risa Ay Dios mío Lo estoy buscando Y no lo encuentro Pero anyways Fue con una suscriptora Un mensaje que yo tengo en Facebook Le dio share Y yo le iba a dar share Y se me pasó Pero nada Ya mismo voy a hacer el desayunito Voy a editar el vlog Para ponerme a hacer el desayunito Para entonces Creo que vamos a ir a la piscina Pero John me pidió de desayuno Hash browns Que las voy a ver si las hago yo Desde acá from scratch Porque no tenemos Hash browns con pancake Revueltillo y bacon Así que voy a estar haciendo desayuno Por buen rato Pero Dios mío Estoy buscando El video Y no lo puedo encontrar Y quería enseñárselo Aunque sea decirle el nombre Para que lo vieran Porque está súper cómico El tipo es súper gracioso Y nada Ayer nos tomamos las margaritas esas Que eran hechas acá con el tequila Oh my god Nos mataron Nos mataron Nos mataron Pero una cosa bruta A mí me dio hasta dolor de cabeza Y John estaba Nos dejaron esas margaritas Parece que ese tequila es bien fuerte El silver Bastante fuerte Por eso no grabé nada más Ni despedí el vlog Ni nada Porque nos pusieron esas margaritas Dios mío No encuentro el video Anyways Si después lo encuentro Lo comparto O algo así Por Facebook Porque es súper cómico Súper cómico Súper cómico Y nada Me voy a editar el vlog Ahora Para ponerla a subir Que va a ser cortito Pero anyways Algo es mejor que nada ¿Verdad? Ay no encontré el video Olvídate Bye Este es el video Lo encontré Le voy a dar Chefe Miren la cara del tibet Miren Vean Hay gente que lo toma el cubo Y hay gente que después Se enoja Y que se yo Y ponen cara Miren Este estaba ready Ya Oh my god So funny Anyways Le voy a dar el shirt En Facebook Para que lo vean Porque está súper gracioso Y ahí subió Jonathan De paseada Soco Baby say hi Hello Ese tipo no tiene madre Loquito Ven para que te vea limpiecito Ven acá Puchoche 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 Yo le he cortado las orejitas Un poquito Porque las tenía muy largas Entonces ahora se ve medio raro Pucho Ven O no Ahora se ve feo Voy a hacer la hash brown Encontré una receta Y hacerla de scratch Nada Lo que tiene es que pelarlas Yo las voy a pelar ahora Después las pasas por un A un guayo Y las hechas en En un sartén Con aceite de oliva Bien caliente Para que queden bien crispy Entonces dice que después que las guaye Coja con papel toalla Y como que las presione Para quitarle la humedad A la papa Para que quede bien crispy Así que vamos a ver como queda Ya las tengo ahí Esto es una papa solamente Porque quiero ver como quedan primero Antes de seguir haciendo otra papa Y ahí tengo el sartén Con aceite de oliva Que fue la receta que encontré Cosa que el aceitito se caliente Para cuando esté bastante caliente Tira las papitas ahí Ahí están las hash browns Pues como se ven Parece que quedaron súper bien Y se sienten crunchy así por fuera Así que vamos a ver Ya tengo aquí La mezcla de los pancakes Que los voy a poner ahora Tengo el bacon descongelado En cronda Y los huevitos Para hacerle revueltillo a John Y ese es el plato de Jonathan Y a mi Un cafecito Parte más profunda En la área Miren a Roquito limpiecito Yo también está comiendo salando Y le está dando salando Y miren que cortita le corta la oreita Ahora no se ve tan lindo Él dice que se ve más jo Pero a mí me gusta más Y yo estoy contestando comentarios En YouTube Que hacía días que no cogía Hacía días que no cogía Tiempo de Cogía un día Para sentarnos a contestar En comentarios Así que eso se ha haciendo ahora Y estamos viendo Un documental en Netflix Que se llama Como Bermuda Y vimos Ya un Hemos visto Dos documentales ya Y dos películas Porque íbamos a ir a la piscina Pero no está soleado hoy Y está como No hace mucho calor Así que Nos quedamos aquí tranquilos Viendo el chiquillo Un bañito Y vamos a ir a pasarle vacuum Al carro Porque todavía no le pasamos vacuum Y Roquito lo ensució bien brutal Cuando fuimos allá Y vamos a ir a comprar comida software Porque miren Tenemos cupones De que compras un 6 pulgadas Y te dan uno gratis Cuando compras un 6 pulgadas Y un refresco Entonces Como nosotros Y tenemos dos Lo que voy a hacer Que Jonathan Haga una oferta aparte Y yo hago una oferta aparte Y es como si compráramos dos full down Eso es lo que vamos a hacer Y ¿Qué más íbamos a hacer? Va a ser vacuum ¿Qué más? Baby Ir a la base Ah Mi ID está en el celular Y vamos a ir a comprar Creo que a Wilma O la base Algo Ah De este Margarita Mix Que se está Que le queda bien poquito Y vamos a comprar Eso Y Tengo que comprar líquido de fregar Estoy viendo la lista Así Tengo que comprar líquido de fregar Para mañana Por lo menos Y así Vamos que Jonathan Está pasando los vacuum Al carro Y aquí para ver Lo que le pasa a alguien Porque solamente Tengo una manguita Y no puedo ayudar Pero venimos a este Porque este vacuum Es gratis Aquí estoy esperando Que yo me salga Ven como Rocco Puso el asiento Esas son las huellitas De Rocco Agudo el botón Mi trabajo es Hundir el botón Ven Es todo Por culpa de Rocky Tone Vinciendo el dash Sacándole el polvito Estamos en la base Echando gasolina Y allí mismo Hay un redbox Que tengo un código gratis Para una película Y después vamos al PX Porque esto es como el Exchange Express Que tienen así como cosas De primera necesidad Pero entonces allí En el exchange Como tal Hay un subway Y vamos a ir al subway De aquí Y eso Y miren esto Miren Son las 8 de la noche 8 de la noche Y miren como está Esto de clarito Está bello el día Está más lindo ahora Que por la tarde Y la temperatura Está rica Ahora mismo Nos podríamos ir Felizmente para la piscina Y podríamos estar Dos o tres horitas Todavía Porque parece Como hoy Hoy es que empieza Oficialmente el verano Parece que ahora Que va a empezar A oscurecer Como antes Cuando yo llegué aquí Empezaba a oscurecer A las 10 de la noche Todavía estaba de día Este Y yo sé que en Puerto Rico No es así Yo sé que en Puerto Rico Ya a las 6 y media 7 está de noche Pero miren Son 8 y 12 pm 8 y 12 miren Esto es lo bueno Del verano aquí Que el día te da Para un montón de cosas Lo malo es que No te das cuenta Los 10 de semana Y te acuestas a dormir Bien tarde Pero Me encanta Se siente rico Y hace calor Y hace un sol brutal Y ese es el estatus Este Qué más les iba a decir Les iba a decir El día gris se me olvidó Anyway Si me acuerdo Les digo Vamos para el car wash Y Alquilamos Como tenemos la fiebre Que fuimos a Las Vegas Alquilamos la película Las Vegas Que es de Robert De Niro Morgan Freeman De todos esos actores Bien brutales Viejitos Que es que uno Le propone matrimonio A la novia Que es mucho más joven Que él Y entonces ellos van Y hacen escante En Las Vegas Así que eso es lo que vamos a ver Y pasamos ya En el car wash Bueno Terminamos Yendo a Subway Porque el Subway Que tenemos aquí cerca Este Parece que tenían el aire dañado Y tenían la puerta abierta Y Al mí el sándwich Que me gusta Es de atún Y si no Está como que No sé Nos dio manía Terminamos yendo A Literacy Service Que raro Y me llegó una máscara Departes de Influenster Pero me la enviaron Porque una Suscriptora Ella se llama Anabel Este Ella Le enviaron una oferta De Influenster Que podía enviarle Una máscara A no sé cuántas personas Y ella Una de las personas Que me puso Fue a mí Y me la enviaron Y esta es la Rimmel Scandalize Curve Alert Que yo vi reviews Y he visto que es súper buena Así que vamos a ver Ah Y cuando fuimos Compramos La mezcla de Margarita Compramos la normal La de Lime Y compramos esta Que es mi sabor favorito Strawberry Lime Así que hoy Jonathan va a hacer Esta para él Y esta para mí Porque a él no le gustan De strawberry Y vamos a comer Y vamos a ver La movie Y todo eso Relax Y entonces mañana Vamos a la piscina Porque ya hoy nos fuimos Y ya son casi Las 10 de la noche Son las 9 y 40 Y Ese es el estatus Bueno Se acabó la película Es súper buena ¿Verdad Baby? Sí Súper cómica Y nos dio ganas De coger y montarla En el que ya también Se vamos ahora mismo Para Vegas De montarnos el carro Nosotros la tuvimos mejor que ellos ¿Qué? En Vegas Porque ellos en la pelicula Tuvieron que pagar 1.800 para entrar a una disco Y nosotros entramos Prácticamente gratis Bueno, prácticamente no entramos gratis porque nosotros teníamos un Bottle Service que nos auspició a nosotros porque fue aniversario y fue la primera vez para nosotros ir a Vegas. Pero otra gente tenía que pagar mil, dos mil pesos para simplemente entrar a la disco y eso no incluía bebida. Ah, y estábamos en VIP por el tiempo. Ay, sí. Quiero ir de nuevo. Y esta margarita sabe tan rica de strawberry. Y estoy aquí en wellgreens.com. Ya envié a hacer las fotos del trip a Las Vegas. Y ahora estoy aquí subiendo las fotos de la boda porque voy a empezar a hacer el scrapbook. Finally. Y las que no pongan el scrapbook, porque obviamente no voy a hacer el scrapbook de todas las fotos, las voy a poner en un álbum que yo tengo que fue un regalo. Previews a la boda. Que me hizo la comadre de mis papás. Que es un álbum así bien bonito. De hecho son dos álbumes, uno blanco y negro y uno negro bien bonitos como en seda. Bien beautiful. Y estoy aquí imprimiendo las fotos. Y bueno, imprimiéndolas, no. Ay, Dios mío. Subiéndolas a wellgreens.com. Para enviarlas. Poco a poco porque de la boda son tantas y tantas y tantas y tantas que si las envío de un solo cantazo me arruino. Bueno, pero busqué un cuponcito y encontré un cuponcito ahí lo más chévere que lo voy a usar. Pero como dije las voy a enviar poco a poco porque es too much, too much. Son las dos de la mañana que acabamos de llegar de wellgreens. Porque fuimos a comprar unas baterías porque las alarmas de incendio, estas, bueno esta no, pero esta de este cuarto. Y la del cuarto de nosotros empezaron a sonar anoche que la batería se le estaba acabando. Y la cosa es que Rocco escucha ruido y se muere del terror. Le da un miedo horrible. Entonces fuimos a comprar las baterías porque no íbamos a poder dormir porque él empieza a raspar la cama y qué sé yo. Cuando se asusta. Y miren ahí la carita. Papi, ¿qué fue? ¿Tú estás asustadito? No te fuiste. Miren, busqué las fotos. Estas son partes de las de la boda. Les voy a enseñar. Y estas son las de, estos dos paquetes son las del viaje. De Las Vegas. Miren. Esto es del viaje aquí, Lalu. Miren. Del bizcocho. Otras del bizcocho. Esto es de los cubiertos y de eso del bizcocho. Y yo me di cuenta que esta decoración que yo tengo aquí, miren, se parece bien brutal a las cosas que usaron los decoradores. Esto es del dueño del que hizo el bizcocho. Esto es mío. Pero que está en Puerto Rico que mami no me lo ha enviado. Pero que se parece bien brutal a esas decoraciones de nosotros. Miren, de las flores de la decoración. Estas son las copas del blinding de nosotros, que todavía tampoco mami me las ha enviado. Esto es del candy bar. Esto es del candy bar. Este, esta era la, una pizarrita para el guest book. Dice, dejar un mensaje de consejo de buenos deseos. Este era el guest book, que era con fotos de nosotros. Como si fuese un scrapbook y la gente escribía. Esto es del candy bar. De los arreglos. Bueno, ya ustedes han visto las que me tienen en Facebook. Han visto las fotos. Miren el bizcocho tan bello. Y nosotros tenemos este. Para el aniversario. Ahí está de nuevo el bizcocho. Ven, si se fijan los candelabros y todo. Eran como bien parecidos a eso que tenemos ahí. Más de la decoración. Decoración. Vamos a salir y montar la iglesia. En el carro, en el carro. Y ya no sé yo con la lengua por fuera. Acabando de salir de la iglesia. Esta foto me fascina. Bien brutal. También desfilando para salir de la iglesia. Todas son de besos. Ay, bendito. Todas las que salen son de los besos. Esta me encanta, esta foto. Y esta me gusta un montón. John salió haciendo mueca, pero yo me veo bien feliz. Ahí está John bien feliz. Ahí estoy yo feliz también. El anillo. Él poniéndome la sortija. El sacerdote bendiciendo los anillos. Ay, tan bello. Me trae tanto recuerdo. Mis zapatos bellos, hermosos y preciosos. Mis pantallas. Mi pesera. Ah, mi liga. Miren mi liga. Army wife. I love my... Army wife. Huah. Entonces el job tag dice. I love my soldier. Y esto es donde la mesa que iban los regalos. Estos eran los marquitos con los numeritos de mesa. Así. Más o menos. Esto era de los arreglos. Todavía me falta un montón, pero... Del bizcocho de nuevo. Detalles del bizcocho. Y mañana voy a empezar a hacer el scrapbook. Entonces. Aquí están las de las Vegas. Aquí. Estas son casi todas... Estas son todas del celular, básicamente. Pero salieron bastante bien, yo creo. Sí, salieron súper... Ay, qué bella esta foto. Baby, mira esta foto. Qué espectacular quedó. Parece revista. Look. ¿Dónde es eso? Cuando íbamos de camino. ¿Verdad que se ve súper brutal? Estoy hecho... Estoy hecho una fotógrafa. Ah, de lo del museo de cera. Todas las fotos aquí. En el otro paquete están las otras. Estas son casi todas de lo del museo de cera, yo creo. Ah, esta me cortó. Ya las imprimí todas. Todas las que subí a Facebook. Ah, me encanta esta foto. Esa es súper graciosa. Ya, Lila. Las que tiramos del carro quedaron súper brutales, bebé. Ja, 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 ja. Soy una fotógrafa. Esta me encanta un montón. Voy a buscar a ver cuál voy a poner aquí ahora. Ya conseguí la del marquito. Es gracioso porque este es el símbolo de Las Vegas y después puse la foto del símbolo. Porque realmente fue de las pocas fotos que nos tiramos juntos. Estábamos diciendo. No nos tiramos fotos juntos básicamente. Tenemos bien poquitas. Pero esta quedó bonita y sale Roquito que está en la familia completa. Me gusta un montón cómo se ve. Yay, nuestro primer trip, baby. Nuestro primer road trip. Nuestras primeras vacaciones. Ay, tan bonito. Y tengo trabajos de más. Para álbum y scrapbook y todo eso. Así que pacienten esta semana. Y ahora vamos a... Baby, nos debemos acostar. Son las dos. Las dos y uno. Y Jonathan está en Netflix buscando a ver... Ah, y fuimos y entregamos la película de Baby también.